Paltaza, el presidente Pedro Castillo sufrió todo un papelón en Chile y es que como recordarán viajó este lunes a Santiago para participar en el cuarto gabinete binacional Perú-Chile y se reunió con su homólogo Gabriel Boric, sin embargo no sabía que los chilenos lo iban a chotear y ni siquiera lo iban a saludar, es más, hasta habían carteles que pedían su renuncia inmediata, mejor veamos los detalles de este rochezazo, ya que el mandatario se quedó paralizado. Recordemos que este es el cuarto encuentro binacional y presidencial. Como acabas de ver, se nota que Pedro Castillo no es querido ni en su propia tierra, ni fuera de esta, y es que aquí en Perú nada más todos los días hay protestantes en su contra en la puerta de palacio de gobierno, pero apenas viaja a Chile también lo rechazan de la misma forma, y es que como vieron los ciudadanos estaban saludando al presidente de Chile, Gabriel Boric, pero ni siquiera le tendían la mano al presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones. Por ese motivo se volvió una vez más en una vergüenza nacional, en una burla, y por si esto fuese poco, los peruanos decidieron rematarlo con los siguientes comentarios. Le hizo caso al letrero, y es que como ustedes pueden ver en esta imagen, incluso allá en Chile, lo repudiaron gritándole fuera Castillo, fuera ya corrupto. Pero eso no es todo, ya que comentarios de este tipo hay demasiados. Castillo está más solo que el partido morado. ¿Quién le va a hacer caso a ese corrupto? Y para los menos avispados, en Chile hay muchos peruanos. No vaya a ser que digan que no le hacen caso porque son chilenos. Para escuchar las barbaridades que habla el animal que está en palacio, mejor no. ¿Quién le va a hacer caso a este impresentable? Cada vez que sale no hace más que avergonzarnos. ¿Cuál será la última? ¿La del pollo vivo que se había muerto tocando el tamborcito? ¿O la de caníbal que se comió el pollo al ritmo del tamborcito? Fuera Castillo, fuera ya corrupto. Lo piden en Perú y en el extranjero. Sin duda alguna, este papelón que sufrió Pedro Castillo en Chile se le habrá quedado grabado para siempre. Y es que ahora no solamente Perú grita su vacancia, sino como vieron hasta otros países como Chile piden lo mismo. Y cuéntame tú, ¿qué opinas de este rochezazo? En la cajita de los comentarios estaré leyendo tu opinión. También te invito a que te suscribas al canal y espero verte en el siguiente video con mucha más información. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.